Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Y bienvenido nuevamente a nuestro canal en este año 2019. Hoy estamos en la víspera de nuestro aniversario número 6. Queremos agradecerles a todos ustedes por compartir nuestra música. Sin ustedes, valga la redundancia, no sería posible. Y quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo a todos los ministerios que están en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Ya saben que nosotros estuvimos en la versión anterior en Cracovia, en Polonia. Fue de gran bendición. Y sabemos que será de bendición para todos esos ministerios que están aportando su granito de arena en esta jornada. Y como estamos a la víspera de nuestro aniversario, vamos a dejarle un regalito a todos ustedes que son suscriptores. Únicamente para suscriptores. En la parte de abajo les dejo el link. ¿Quieren saber qué es? Pausa el video y dale click en la parte de abajo en el link. Ahora sí, después de tanto bla bla bla, vamos con el logo y comencemos. No, 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 me equivoqué. Es vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy martes de Vlog Acordes te traemos el primer video del año. Quédate ahí y vamos con los acordes. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas, todas tus redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, etc. También pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp que en la parte de abajo les voy a dejar. Ese número es únicamente para eventos y conciertos. Ahí se lo dejo y nos agregan y ahí nos hablamos. La pregunta de la semana es, ¿ya estás en la JMJ o esta semana vas a ir a Panamá? No está más decirle que nos vemos este próximo viernes con nuestro primer videoblog. Y hoy es el primer video de nuestra sección de Blog Acordes. También les recuerdo suscribirse a nuestro canal. En la parte de abajo consiguen un botoncito rojo, le dan clic y con su cuenta de Google se van a suscribir. En este nuevo año 2019 vamos a brindarles a ustedes muchos beneficios con suscribirse a nuestro canal. Únicamente para los suscriptores de nuestro canal. Ahora sí les mando un fuerte abrazo electrónico desde aquí. Bendiciones. Chau, chau.